¡Aquí rápido! ¡Hablan pasos cabrones! ¡Ya no sufrimos! ¡Ya no sufrimos! ¡Ojo pendejo! ¡Estos tiros no fallarán! ¡Toma pelado! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Cuidado! ¡Tienen una ametralladura! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡V goto! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vamos, ese enemigo, muchas! ¡Vamos moviendo a mi madre! ¡Vieron aquí! ¡Gu sätti! ¡ measure em! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, yeah! He's going down! ¡Gracias! ¡Go then! ¡I'll cover you! ¡It's a journey in Willowso! Come on, Jones! ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! ¡Sígame, tu aviso! ¡Stay and fight me, you coward! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dammit! ¡Adiós! ¡They're getting away! ¡We have to stop them! ¡Oh, idiota! ¡Goed, Borsten, jeez! ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! ¡Vaya! ¡Vámonos, Cadela! ¡P investor, cabrón! ¡Adiós que iba a ser el. ¡Bill! ¡ meaning e saída! ¡No Chocolate! Venmos, carilla, coño, caray! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, no! ¡It's Allende Willison! ¡C'mon, John! ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! ¡To their horses! ¡Gobby! ¡We cannot let them get away! ¡I thought he was caught! ¡Stand and fight! ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen como cantan mis tiros! ¡Los maravillosos cantan, cabrón! ¡Escuchen! ¡Órale! ¡Yes! I think I'm going to skip it until I get there, probably. They're getting away! We have to stop them! Eh, we found them. Yes, we know. Ah! ¡Get down! ¡Paraín, cabrón! ¡Paraín, cabrón! ¡Paraín, cabrón! Come on, John! Let's get to the horses! I'll hunt you to hell and back! ¡He船! ¡Se venen! ¡Paraín, cabrón! ¡No,issement, cabrón! ¡Ay, no, no! I'm going to... ¡Me, te déjá, cabrón! ¡Apán! ¡No, señor! ¡Válida, cabrón! Just skip it. Sorry. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te disparas! ¡Vamos a salvarlo! ¡Pues dejame vivir! ¡Que te voy a dejar el país! ¡Promasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡It'll come quietly! ¡Alguien es der. ¡Mexico es mine! ¡We did it. We took two episodes, but we did it. Mi gente está libre, y es todo gracias a ti, John. Y a las personas que han sacado sus vidas. Las personas como Luisa. Oh, sí. Ella es muy inteligente, y ella será perdida. ¿Quién es ella? Tu esposa de pezal, la esposa de B. Sí, claro. Ella habrá un día después de ella, Laura's Day. Luisa. ¿Qué? Oh, sí, yo también conocí Laura. Una chica magnífica, como una pampas burla, amigo. Nunca viste nada de eso. De todos modos, suficiente para el deporte. Vamos a volver a la política. Me confío que nos acompañará en la pauta en el capítulo. Me gustaría, pero con Williamson muerto, mis colegas necesitan me de vuelta en Blackwater. ¿Qué hacen? ¡Levantense! Bueno, no sé, I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Mmm. Well, travel safely, amigo. Come on. We did it. Williamson is dead. Now, next episode we're going to be traveling back to America. Now, boys, we're almost close to being in the game because there's one person left. going means that it's more local and special meeting close to being in the game together. And we're going to visit the room. A range of three high policy, known as they labeled as a hipkel. And now, boys, , and then, there's no way in the game going on in the game because it means three corners. Check all sports favorites. So let's go ahead and check. This is Monday for the summer. To play a game since 5 Southdasville. Correctlyrés. Now, what happened? Strategy to tonight.